hola hola mi gente bonita cómo está que creen son las 8 de la mañana y miren 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 está todo mojado bueno no se alcanza a ver bien miren todo todo mojado las flores todas mojadas porque que creen llovió anoche miren está todo con neblina todo todo con neblina anoche yo eran como las 11 y escuché que estaba lloviendo y dije no juegues a poco si está lloviendo y si que hay una buena aguita miren hasta el maguey tiene agua voy a acercar ya vieron todo todo está lleno de agua llovió bien rico anoche pero amane bueno yo en la noche la verdad sí pasé algo algo de frío entonces si yo que fue porque llovió pero miren nada más que bonito se ve hasta la tierra se ve más cafecita y todo se ve bien bien bonito aunque el frío quedó pero si bien 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 bueno pero lo bueno es que llovió miren todos los árboles están llenos de hasta se escucha como cantan los pájaros de que llovió todo 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 está lleno hola blue paloma hola hola yo estoy este barribar en la agüita que se sentó Porque si llovió un poquito Ahora hay que barrer la ruta Porque si no Ay, se queda estancada ¿Qué tal frillito sientes, ma? Sí, ahora sí hace frío ¿Qué sí hace? Mucho frío Hace frío, hace frío Mi papá le está ayudando Yo ya también voy a empezar a ayudarles A barrer Hola, papá Hola, pues ¿Qué tal frillito sientes? Bien, estamos barriendo, pues Porque frío, tarde Hay que echar a los animales Hay mucho que hacer aquí Y pues, como ayer no estuve Se juntó mucha basura Vamos a barrer No, es que le atontaron mucho A estos guapobotes, mira ¿No se van a salir? No se salen, pero pues Te digo, todavía falta ir a sacar a Gelomena Ay, esa gelón, nena Todavía tengo mucho trabajo Luego, mira, bien pegada a la tierra Ay, no manches No se quita el frío, miren Está todo lleno de neblina Hay que tener cuidado Por las gripas y todo eso Nos afecta mucho Las gripas Ya cuando estamos viejos Ya, ¿verdad? Ya Ya no aguantamos pues Miren Ah, pues a rat ¿Qué son? Es harina, pero para qué Los pasteles Ah Miren, yo ya estoy escogiendo unos Unos frijolitos negros Que vamos a hacer según Unas enfrijoladas O unos sopecitos Todavía no sabemos El frío me hace que me Ande mal de la garganta Está haciendo un frío Mayor, no se me quita el frío La neta Ya me anda bien movida Con sus tías seres ¿Esta es de chicharro, no? ¿Cuál? Esta Ajá, esa puede ser Ya la bajé para tirarla Quemarla Mi mamá ya puso A cocer Según va a ser Un arrocito con leche Y un café Pusieron Por los que quieran café Y los que quieran arrocito Con leche Ya para desayunar Bien rico Hola Miren, andan ya con el frío Estos chiquis Ya aquí afuera El mazo Dani, a ver tu gorra Para las orejas de conejo Tú, Fanny Traes tu gorra de kitty Gael Yo de conejo Yo no ¿Cómo se llama tu gorra? ¿Qué figura tiene? Es un pulpo Pulpo ¿Es un pulpo? Pulpo Ay Boima No, no tengo cerillos ¿Qué vas a quemar? ¿Pero aquí vas a quemar? No, no tengo Lástima Lo bueno que ya viene saliendo el solecito ¿Ya estás desayunando, mami? Ya Ya Estoy con el desayuno Hola Flaco Ya estamos desayunando Porque pues ya hambre Sí, vete otra Y ahorita pues vamos a sacar agua del pozo Ahorita luego sales a echar chifas Mira, es que estamos desayunando un rico arroz Con su leche Bueno, tu arroz A todos A todos A todos A todos Mi papá su café No le gusta el arroz ¿Mijera? Mi marido creo que hoy va a desayunar arroz con leche también Hola, que buen día Hola, hermana, buenos días ¿Dónde se van? Vamos a empezar el día Vamos a intentar Conectar la bomba para sacar agua de nuestro pozo La poca de agua que ya nos queda Pues sí, ya Cuántas nos sacan A ver si intentamos conectarla Porque Tienen todos los cortes para ese Hola Hola ¿Qué viene este nuevo día tan hermoso y fresco que amaneció? Qué fresco, frío, no manches Miren, ya tenemos Vamos a tener chayotitos, eh Mira, vamos Ya vienen Las nuevas plantas futales Ni nunca te da chayotes, pa Ahí viene yo el chago allá Es que así Espérate ya por los perros Vamos aquí a la casa de mi hermano Él es el que tiene la bomba para bombear Estas son hijos, se llaman Este, sosas Mira Esas son las bolitas que dan con eso Antes lavaban Lavaban la ropa Pues ya no está la comadre para que nos preste la bomba Mi papá se quedó con su extensión y todo No están Ya que no encontramos Quien nos preste la bomba para bombear Vamos a ir a ver cuánta agua tiene el pozo En lo que viene mi La comadre Vicky Para que nos preste la bomba Aquí ya vamos Llegamos aquí al pozo En el primer video En uno de los primeros videos Les mostraba hasta donde estaban Vean ahorita La profundidad Hasta allá abajo está el agua allá Ahora ya no se ve que ni que escurra Ahora No, verdad Ya se ve todo seco Seco, seco Ay mamá Allí me aprofundo yo No, si está bien, bien Y ya se ven los botes No se vea pa' que ni los botes se ven ¿Eh? Que ni los botes se ven Ah no, sí Allí además tendría yo creo como un metro Más o menos, ¿ah? Ajá Pero ve todo lo que subió Estaba hasta donde está esa piedra Menos que Uno, dos, tres, cuatro Cinco A ver que el botito va a estar flotando Después de que estaba hasta acá Ajá, hasta la piedra Estaba, llegaba el agua ahí ¿Hasta donde está mojando? Ajá A ver si esto por lo menos ya sacar Toda esa agua bien bien Sí, para volver a bajar Ajá Llegó mi comadre Ya nos prestó la bomba Entonces ya vamos a empezar a bombear Les voy a mostrar como Como la conectan y todo el rollo Es medio Medio, medio Batalloso Pero Pues sí, rápido Le conectan Vamos a ver, a ver A ver qué tal Vamos a sacar la poquita de agua Allá para Ver Se necesita escarbar más O O así va a estar perfecto O no creo Yo creo que le vamos a escarbar mucho más Yapa, estás organizando todo No le metas las ruedas ahí A él Porque donde lo conecta ya le voy a dar No, ahorita no está conectado allá arriba No, no la voy a conectar Miren, ahí ya está la bomba ¿Ahora con qué le vamos a ir aquí, Gerard? Alcanza, para conectarle Con cuidado Miren, de aquí es donde se lleva la luz Conectan los cables Miren, aquí los cables Y aquí ya es para conectar lo que es la bomba Adentrito, tía Aquí de dónde sale Son dos No vienes a grabar, pues Viene a hacerme Miren, acá hay un cascanuel Aquí sale Entonces la bolsa es para que no se leen Miren, la manguera que va a jalar el agua Va a ser esa Ahí está Es la que se une a la bomba Y la bomba baja al pozo La manguera la va a ir enjalando ¿Esto es la suerte? Aquí está madre, sí Ahí está otro A ver, espera Vente, papá Ay, cálmate Ahí vele bajando Ah, cuídate con el agua Abrete el agua en la dedo Dale bajando A presión Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Agarra al niño Gael, no te subas, no te subas conmigo No me muevas de ahí Venga, ahí va bajando No, no, no Y aquí pinza más rato Es que ahí lo tenían cuando la dejaron colgando Y se desdoblan No, pero está mal rato No, tienes que Ajá Mira ¿O no? No, no ¿Se aguanta? Se aguanta, no, no está roto No, sí, mira No, está roto ahí O sea, está Mira Checarle bien porque si no Mira Va a meterme hasta aquí Sí ¿Qué ves acá, hija? O sea, van a ir Hasta adentro nomás Bájalo Mira, ya que se metió No se alcanza a ver muy bien Con la bomba ¿Toda o cómo? ¿Toda, toda? Todo llega al piso Ahí llega, mira Ahí ya no hay Ya nomás dan un galoncito Para que se quede de la cara Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Esto ya está flotando Sí, ya es lo mínimo Ahí De agua que va a salir Se alcanza un poco Se alcanza el pinche lazo Dos tambos Ya quitéle esta madre De la cita Se lo deje No, déjeselo Ahí No, ya no es un chagua Sí, ya nomás Toda la estama A ver, verlo Nomás pa' ver A ver, ¿qué está ahí arriba? Nada más de conectarla A la bomba Y esto No, 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 no Mierda, esa madre ¿Cuál? ¿Eh? No, no sé dónde se conecta Y estar aquí Porque si no Se queda sin agua Se quema Entonces tú te vas a quedar aquí Pa' Sí, sí Ja, ja, ja Voy a conectar ahí arriba Aquí está Yo ya me voy allá arriba La bomba Sale Sale Ahorita continuamos Ahorita continuamos Vamos Conectamos lo que es la bomba La sumergible Ahorita lo que Lo que voy a ir a hacer Yo va a hacer Conectar la bomba Que va a jalarla Para la casa La manguera va Por aquí Por la mitad Lo que es de la milfa Miren Por aquí Se viene todo así Y Esa manguera Llega ya directamente Hasta la casa Entonces nada más Lo único que necesitamos Es Conectar las bombas Y jalarla Directamente Hasta la casa A pesar que Es de su vida Y así pues Alcanza A bombear Directamente Hasta la casa Ya me cansé Me mandaron Que viniera Pero corriendo Corriendo Y ya me cansé Ya va a ser muy poquita El agua que vamos a sacar En sí Ya no va a ser mucha Ya llegué Ya voy a conectar La bomba Ya está lista La manguera Viene desde allá Donde les decía Es esta Viene todo aquí Ahí está la bomba Esa llega directamente Aquí Ahorita ya va a empezar De lo que es de aquí De esta manguera A caer Miren Miren Acaba Empieza Empieza Apenas a llegar Pero como que Está llegando Y se está yendo Quién sabe por qué Ahí va Ahí va Miren Como que llega Y se va Aquí apenas Está subiendo Entonces acaba de Empieza Empieza a llegar Miren Miren Apenas Empieza A gotear Miren Ya No Todavía no está cayendo Pero vean Que clarita Sale el agua Miren Nada más Ya empieza a caer Ahí está Ahorita conecto La bomba de aquí Y Va a empezar A caer Totalmente bien Ahí está Es que si tarda Por la subida Que tiene que subir Entonces Tarda Tarda en llegar Lo que voy a hacer Voy a conectar La bomba Quítate de ahí Miren Ahí está Ya la bomba Ya está conectada Ahí está Miren El agua Clarita Clarita Bonita Miren Ahí está La bomba La voy a subir Aventando Miren Ya vieron Que bonita Sale Y es del pozo Del pozo No es potable Hola Miren Que tal Chulada De agua Estamos sacando De mi pozo Que hicimos Este Sale Muy poca Pero Ahorita Vamos a sacar Toda Para saber Si está Si cae agua Si sale Y si no Para escarbar Más Nos surge Porque viene La secas Y nada De agua Miren Y sale Bien clarita Bien clarita 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 El agua Si Ya casi La vas a pasar A este Si Ya la voy a pasar Porque se llene Aquel Y ya Irme a ver Allá la bomba Que se queda Sin agua Y se quema Y ahí estamos Haciendo videos Y seguiremos Haciendo videos Si Dios nos presta La vida Síganos En la página En el canal En el canal De Olga Vlogs De Olga Y un saludo A todos Cada rato Les mando saludos Que estén bien A todos nuestros Suscriptores Y a los que No son nuestros Suscriptores A todos Saludos Y especial También a Mi hermano Constantino Siempre me acuerdo De él Esta le falta A poquita Ya nada más Que se llene Ya empezamos A llenar Lo que son Las tinas ¿No? Alborzar Después de que Se fatigó En Lo del agua En lo del agua Provechito Ya nos me dio hambre Es un sartén Que rico Mi amacita Está haciendo Las tortillas Unas tortillas Que son disquenegras Azules Pero no Son como Pardas Son Blancas Se ven como nejas Es que como Tienen maíz Que se criete Y es un poquito Entonces combinaste Porque si se ve Hasta la masa Blanca No se ve Se ve parda Parda Parece que están nejas Pero no están nejas No No están nejas Tienen que estar En casa Vicky Para que Yo voy a estar Allá abajo Y uno que se vaya Para yo gritarle Que la desconecten Entonces no hay Quien la desconectó No Ya nos puedes Conocer No Miren Nada más Yo también Ya voy a almorzar Es hora de almorzar Ya tengo hambre Hambre Ahora que se vaya Flaquito Hay que almorzar Porque ya hay hambre Ya Aquí haciendo tortillas Tortillas Cada tercer día Buscar Mi guajolota Que creen Que ya anda Buscando nido La vi hace rato Por aquí No está Porque ya va a empezar A poner Sus huevitos Entonces No sé O sea la vi Pero no sé Para dónde agarró Ay 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 Ahí están sus pipilitos Pero ya no está Es que así Cuando empiezan A buscar nido Para empezar a poner Buscan aquí Y allá Y allá Y hasta donde encuentren Para Empezar a nidar Y poner sus Sus huevitos El problema Es dónde está Ay no Es bien difícil No crean Todo tiene su chiste Aquí Pero pues ¿Qué le hacemos? Hace rato La vi por aquí Por aquí Que nada Pero no sé No se ve Ay 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 Ya la vi Miren Ahí al fondo Al fondo Ay 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 Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ahí está Miren Ahí Ahí se alcanza A ver un poquito Ay ay Se va a levantar Ya la dejé Que se quedara Ahí Miren aquí Están sus bebés Él los acaba De dejar A ellos A ellos ya no los va Ya no va a estar Con ellos Ya se va a dedicar A poner Ya después De un mes Más o menos Se va a hacer Lo que A echarse Para que saquen Unos pipilitos Como estos El agua Ya llenamos Esa Llenamos Este Les digo Está bien Bien clarita Bien azulita El agua Ahorita vamos A llenar Lo que es Esta tina Mira Ahí está Sigue saliendo Todo A mí Ahí está Mira Igual Bien clarita La bomba Sigue acá Jalaña Ojalá Ya alcancemos A llenar Esta tina Y otras Que tenemos De llenar Todo Todo Todos Los botes De Con agua Del pozo Ahora sí Creo que sí Pensábamos Que nada más Iban a salir Como Doscientos metros Digo Doscientos metros Doscientos litros Pero no Salieron más De doscientos De hecho Ya terminamos De llenar Todo Ahorita ando Buscando Que más Podemos llenar Este Y voy a ir A checar A ver si no Si ya falta Mucha O poca Agua O a ver Voy a ir A ver Que si ya Llenamos Todo Todo Ya Ya no Tenemos Más En donde Llenar Sigue saliendo Ya sale un poco Algo sucia Porque Este Ya es Del último Ya es Del fondo El fondo Del agua Este Ya nada más Tenemos estos dos Botes Les decía Ya esto Está lleno Otro tambo También Las tinas Todo Ya está lleno De hecho Ya estos Ya también Los llenamos Miren Ya tienen agua Este otro También Miren Ahí está Ya está lleno De agua Entonces Ya no sabemos En donde Vamos a echar Toda el agua Que Sigue saliendo Ya no Sabemos No Y aunque Si sigue saliendo Mucha agua Entonces Ahorita Vamos a ver En donde Echamos más Ya ves Toda la tribu A ver Si ya Terminaron De sacar El agua Vente Fanita Ya vamos Aquí A ver Si ya O Falta Mucha agua Ya los Están Allá Abajo Todavía Vamos A ver Miren Acá Toda la Tierra Allá Están Abajo Camina Con cuidado Fanny No te vas a caer Que Fanny Siempre se cae Caminando Por los Clasoles O Los Palos De la De la Hierba ¿Qué pasó Muchachones? Pues nada Aquí andamos Hermana Aburridos Desesperados Todavía le falta Mucha No Ya se Terminó Ya nomás Son nuestras últimas Las botitas Que vienen Cuánto 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 Se acerque Dani Dani No se acerque Háganse para allá Que aquí está peligroso No se alcanza No pues un buen ¿Viste? Pero mira Ve O las tortillas No van a querer tortillas ¿Ya? No 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 manches Llegó a su fin Si ni le da miedo ¿A qué era? Llegó a su fin ¿Dónde ya? Si se alcanza a ver ahí No se ve muy bien por él Creo que ahí Ahí ¿Tú lo quieres ver, Dani? Mira nada más Quedó Lo último ya De ahí vamos a ver De dónde sale el agua Se ve que no sale De ningún lado, eh No manches Se ve escarbando ¿Cómo se ocultó? ¿Verdad? Pues eso es lo raro Bueno, cantando Así va a cortar Hay que limpiarle abajo Todo el sol Limpiarle Sacarle todas las piedras Y todo Acá está el mero macizo Que le va a seguir escarbando Ya viste que era No se ve No se acerque, niños No se ve de dónde Se secó ya De arriba Porque antes se veía Como mojadito, ¿no? A su alrededor Se sigue viendo mojado Es que yo Una de estas ¿Qué te ha valido Y el celular, o qué? Gael, no te me... Gael No, cuida que tú chicas Te metías por él, güey Van a empezar a recoger Todo El cable, todo Todo, todo, todo 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 ya sacaron miren la bomba ya está afuera pero como sirve hermano el cable medio día sacando el agua medio día sacando el agua vale pues ahí entonces síganle recogiendo bye llevo a mi changoleón ya nos vamos a hacer un taquito después de medio día estarnos aquí ay me ahogo con el aire ay changoleón este medio día estuvimos aquí en friega con el agua que corre le queda conecta que desconecta que pon los botes y pues así ya nos vamos a almorzar ahorita y pues ojalá y les guste lo del video den like por favor no se les olvide síganse suscribiendo y pues no se pierdan nuestros siguientes videos día a día voy a estar subiendo uno y muchos más bye despídete Gael bye bye besos no se pierdan no se pierdan n no se pierdan no se pierdan